amigos amigos muy buenos días nuevamente nos encontramos en un paso de agua el río el túnico era que está crecido el río por la tormenta que estamos que está pasando aquí como podemos ver el río está crecido los carros no pasan y pasan pero arriesgando veamos el panorama ya que esta tormenta ya lleva como 15 días y sigue sigue el agua vamos a ver si nosotros logramos pasar como podemos ver el río crecido este puente viene del estor y va para río dulce se llama el túnico se encuentra en la aldea veamos lo cauteloso el río está tremendo en otro sector de este lugar veamos río enorme veamos un carro que va pasando vamos a ver ahí va ahí va ahí va se fue ya que esta lluvia no deja no cesa no cesa está dando la lluvia desde toda la noche y todo el día ahí estamos ahí estamos amigos amigos vamos pasando vamos a pasar este puentecito nos vamos atrás de ese carrito verde ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya que este río está creciendo más y vamos a pasar antes de que crezca más antes de que nos lleve ahí vamos ahí vamos río crecido enorme gracias a Dios pasamos estamos se quedó el carrito se apagó o no sé qué pasó que vaya o si no me llevo al río arranca carrito arranca dale 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 ahí está dale 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 le trago al carburador o al no sé dónde dale 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos fíjate que está ahí es vamos a hacerlos por un ladito vamos a hacerlos por un ladito vamos a hacerlos por un ladito ahí vamos bueno bueno ahí estamos salimos del mal paso salimos de los peligros ya vamos caminando gracias a Dios estamos ya libres de todo peligro ahí está el puentecito que lleva tres años que lo quieren hacer y nunca lo hace mientras que el agua está crecido el río está crecido ahí vamos pues amigos gracias por ver nuestro video aquí lo dejamos en nuestra oportunidad nos miramos gracias 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 gracias